A los márgenes del río Orimao, la comunidad del mismo nombre constituye un ejemplo de cuánto influye en la vida diaria de sus pobladores el quehacer de las salas de televisión. El programa Educa a tu Hijo, el servicio de rehabilitación y un diseño permanente de actividades culturales recreativas mantiene un acercamiento directo entre la sala y todos los sectores poblacionales. En nuestra sala de televisión diariamente se realiza primeramente la rehabilitación, junto con el programa Educa a tu Hijo que se realiza dos veces a la semana, eso es insertado con la escuela. En las tardes se realizan diversas actividades, ya sea de juegos pasivos, de carrera, de deporte, todo eso diario. En las tardes y noches se pone la televisión y en las noches se pone la programación televisiva desde noticieros, que eso no puede faltar. Y después, martes, jueves y sábado, realizamos películas ahí para el disfrute de la población. La sala de televisión tributa a estas actividades, desarrollando ahí e insertando a los promotores de deporte, a los promotores de cultura, a la escuela y a toda la comunidad. Además, a los círculos de abuelos y a todas las demás personas que quieran contribuir al desarrollo de diferentes actividades. Actividades que son muy llamativas porque, bueno, hay una opción variada para todas las edades y grupos etarios de nuestra comunidad. Realizamos actividades masivas, que eso lo denominamos un ritmao, que ahí hacemos de todo, de todo tipo de actividad. Se hace en las noches y esa actividad sí se hace en el parque. ¿Por qué? Porque es para toda la población. Y demás aquí en la sala, todo lo demás que les digo es de rehabilitación, podología, cultura, deporte, índice, todo eso se hace en la sala. Entre décimas, bailes, gimnasia rítmica y la práctica de boxeo para niños en la categoría de 11 a 12 años de edad, se confecciona mensualmente un cronograma de actividades para el disfruto de sus pobladores. Los días 25 de cada mes nos reunimos, hacemos una planificación, ahí planificamos las actividades que vamos a realizar en el mes. Y entonces así sale todo. A ver, el lunes tenemos una actividad por el 4 de abril, que no la vamos a realizar el 4 porque el 4 es en la escuela. Y entonces la hacemos antes, el día 3 que tenemos previsto, desde una caldoza hasta disímiles actividades que vamos a hacer. Por más de dos décadas, las salas de televisión se han convertido en el centro de la actividad comunitaria en los asentamientos de la montaña. Tal y como lo diseñó Fidel. Arimado tiene, ha ganado mucho en cultura, ha ganado mucho en el trabajo comunitario, gracias a que esta sala de televisión o de video, como se llamaba anteriormente, existe, ya que ahí se fomentan todas las actividades principales que desarrollamos en nuestro consejo. Uno viene aquí y se lo atiende correctamente bien, siempre hay una sonrisa para atenderlo, nunca está muy bien la sala de televisión, correctamente. Bueno, 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 bueno. Y yo no tengo que ir aquí de ninguno. Y cada vez que haya una actividad y cualquier cosita, todo viene aquí a parar por aquí, hay mucha atención. Que tratan a uno de maravilla, porque es precioso tratan a uno. Y yo le doy gracias al señor y a ese comandante Fidel, que nos ha dado esto y nos ha dado la revolución, lo que tenemos. Nosotros vemos la televisión, por lo menos el noticiero no lo pide nunca. El noticiero, algunos programas son buenos también para las mexicanas, nos gusta mucho porque nosotros somos jugajeros. Nos gusta muchos programas de televisión, televisión, vemos la visión y vemos una fila de cosas. Porque las salas de televisión irradian belleza, limpieza, orden y disciplina. Nosotros siempre hemos dicho que es la casa de la cultura de cada asentamiento, porque como están tan distantes de la cabecera municipal, pues nuestros trabajadores planifican diferentes actividades para el servicio de la población. Con 20 salas en la provincia de Sinfuegos, el programa constituye el reflejo de las tradiciones de cada comunidad. Roxana Martínez, Notizur.